Hola, hola, que tal, saludos, bienvenidos a mi canal nuevamente, Paco el Barbón. El día de hoy vamos a marinar un tremendo siloín para meter el arroz, lo va a quedar bien sabroso, estilo Paco el Barbón. Síguelo. Los ingredientes que vamos a ocupar para marinar la tremenda palomilla o siloín, como le quieran llamar. El día de hoy vamos a utilizar un tremendo vino tinto. Pueden usar cualquier vino de su preferencia, vamos a usar salsa inglesa, vamos a condimentar con sal, pimienta molida y ajo en polvo o granulado, como le quieran llamar. También unos dientes de ajo para realzar el sabor, me encanta a mí el sabor del ajo, que no falte, perejil seco y le vamos a agregar un pequeño toque, toque de paprika el día de hoy. Y las tremendas naranjas no pueden faltar. Para este siloín, que también aquí lo conocemos como palomilla, le vamos a quitar este pedazo, que es el que se le conoce como picaña. Chequenle aquí, le vamos a ir metiendo, lo vamos a separar, para dejarlo luego para hacerlo estas en unas tremendas agujas. Se fijan, solo se va separando, aquí no va diciendo, lo va marcando hasta donde llega la picaña. Ahora si ya quedó lo que le llaman la picaña, esto la vamos a reservar para luego hacerlo en las tremendas espaditas, ahí al carbón, va a quedar sabrosa. Son aproximadamente, como unos 2 kilos, kilo y medio por ahí. Y aquí lo usamos para otro video. Vamos ahora a limpiar el primero siloín, le vamos a quitar estos pedacitos que no siguen paradas. Y aquí, este pedacito ni sabor ni nada, entonces, nomás lo levantamos y se lo vamos a ir listando. Esto hay que quitarlo nomás. La grasita ahí la podemos dejar al gusto, se la puede quitar, pero vamos a dejarle poquita grasita porque es lo que le va a dar mucho sabor. Primero vamos a hacer la mezcla, para inyectar el tremendo siloín, y después voy a poner esa misma, voy a preparar otra para dejarlo marinado en la parte de arriba. Espera. Le echamos las naranjas, aquí son aproximadamente 8 naranjas. Le agregamos unos ajos. Perejil al gusto, perejil seco. Una tremenda pazonada aquí con sal, pimienta molida y ajo en polvo. Algo leve nomás, para que haya sabor. La salsa inglesa no va a faltar. También al gusto, da mucho sabor. Y el toque, menos tinto. También al gusto. Algo leve. Así licuamos. Así continuamos, aprovecho para presentarles a mi hija, la tremenda Jackie la Chichita. Quiere su canal, es nuevo en mi canal también, la pueden seguir, me encanta también cocinar. Va a colaborar el día conmigo, siempre nos gusta marear a los dos puntos en el año nuevo y en navidad, por lo mejor siempre hacemos los dos puntos, siempre me ayuda. Vamos a colarlo primero para que no se le vaya a quedar, o no se vaya a tapar nada en la tremenda jeringa. Le damos una coladita, pero recuerden que no vamos a tirar lo que queda ahí. Lo reservamos. Lo que queda aquí, no lo vayan a tirar, lo reservamos porque al final lo vamos a marinar o bañar la parte de arriba, para que quede más rico el sabor. Ahora lo reservamos, así lo vamos a inyectar. Así recuerden siempre poner una charola, pues bastante considerable porque para que el juguito que se quede ahí, pues lo vamos a estar bañando. Así le agravamos de inyecta. Después de inyectarlo bien, inyectamos todo, 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 por todos lados, te van a ir de cómo se insula. Y después ahorita va sacando el juguito, para que quede bien inyectadito, para que quede bien jugoso, por todos lados. Hay que inyectarlos lo más que puedan, y acuérdense que al final, lo que sobre, lo vamos a bañar. Pero ahorita vamos a hacer otra mezcla para dejarlo arriba, bien marinadito, bien sabroso, para que quede jugoso. Recuerden que lo vamos a dejar reposar, que es percibible toda la noche, para que quede ya, ponerlo al horno. Ahora sí, vamos a hacerla para la otra mezcla, le ponemos más ajos, agregamos lo que sobró del juguito pasado. Igual, sazonamos al gusto. Acuérdense que es sal, pimienta molida y ajo en polvo. Echamos un poquitito más de perejil, para que realce más el sabor ahí. Y un toque de paprika. Muy leve. Lo jugamos. Lo secolamos hace rato. Ahí se lo echamos también acá arribita, a la licuadora. Nada más. Sin miedo. Y esto es lo que lo vamos a bañar, la parte de arriba. Nada más. Esto ya lo que ya tiene paprika. Igual, lo mismo que sobró hace rato, nomás le agregamos paprika y más ajo. Recuerden que el marinado tiene que estar ligeramente salado, porque el corte está grueso. Entonces, para que absorbe bien la sal y que quede sabroso, va a que haya un jugoso. Bueno, chequen que ahí como va quedando esto. Todo ese juguito, todavía va a soltar más. Vamos a dejar marinando toda la noche. Mañana lo ponemos al horno. Para decirle, bueno, lo topamos con aluminio, para guardar en el refrigerador, para que se quede marinando toda la noche. Después de dejarlo marinando toda la noche, de ser posible, va a quedar más rico, va a quedar más jugoso y bien sabroso. Ya lo metemos al horno, a ver como queda. Ahora sí, es como el que quedó tremendo sillón, ve nomás. Ahí lo vamos a meter al horno. Ahí está, les pongo ahí para que vean como va quedando. Ahora sí, lo metemos a 350 grados Fahrenheit. 150 con aluminio. En dos horas lo revisamos a ver cómo va. Aproximadamente a las 3 horas le quitamos el aluminio. Ahí ya lleva 3 horas. Veamos cómo está quedando esto. Vamos a ver qué nos marca el termómetro. Que dice, de lo medio. Ahora sí le vamos a quitar aluminio. Que se empiece a dorar. Aproveche para una bañadita, recuerden así cada 20 minutos. Y pongo una bañadita. Ahí le checamos, ya lleva 3 cuartos. Ya va 3 cuartos, lleva 3 horas con 40 minutos. Esto ya se puede sacar. Aquí lo voy a dejar que se dure un poquito más. Así es como quedó el tremendo sillón marinado, ve nomás. Una chulada. Ahí está la vamos a partir. A ver qué tal quedó por dentro. Vamos a ver. Ahora viene lo bueno, eh. Una probadita. Vamos a probarlo, a ver qué tal quedó. Vamos a tener que sacrificar. Está bien blandito. Si me disto a su punto, quedó muy bien. Recomendados. Nos vemos en el próximo video. La próxima. La próxima.